Mi experiencia como mamá primeriza y de mellizos es realmente gratificante. Es agotadora, no lo puedo negar, pero al mismo tiempo me da muchas alegrías. Como primeriza creo yo que tenemos dos cosas importantes, el temor y la inexperiencia. Porque justamente tienes miedo de hacerle algún tipo de daño a tu bebé y como no tienes el conocimiento adecuado, entonces temes mucho. Muchas mamis me consultan a través de las redes cómo hago con los mellizos. Y uno es la organización que tengo, dos, trato por ejemplo de alimentarme muy bien, como muy sano y como bien. A veces me dicen, seguramente te estás cuidando para bajar de peso y no es así. El hecho de dar de lactar además te ayuda a bajar las grasas porque los bebés necesitan grasa para poder crecer, ir engordando, ir ganando pesito. Yo lo que sí hago es alimentarme muy bien porque sé que a través de lo que yo como, por mi leche, los bebés lo van a recibir. Que como muchas menestras, sobre todo lentejas que son altas en hierro, como proteínas todos los días, por lo menos dos o tres veces al día. Como harinas, sí, como algo de harinas también que antes no comía mucho, pero ahora sí me estoy dando el lujo de comerlas. Y como verduras todo el día. Mis favoritas son las verdes, ¿no? Como el brócoli, las lechugas, las alcachofas, la espinaca, pepino, todo lo que sea verde son mis preferidas, son mis favoritas y las tengo todos los días en mi alimentación. Tomates, zanahorias, betarraga también están dentro de mis comidas diarias, ¿no? Y pues también soy de comer muchas frutas. A la media mañana son mis frutas y a la media tarde también en frutos secos. ¿Qué frutas como? Muchos cítricos, ¿no? Naranjas, mandarinas para tener vitamina C y así evitar resfrío, sobre todo en este frío tan fuerte y no puedo resfriarme aquí en casa, nadie se puede resfriar por los bebés. Como granadillas también que ayudan mucho al ácido fólico y a la digestión, no solamente mía, sino también de los mellizos, como frutas rojas, como manzanas, duraznos, peras, de todo, ¿no? Hasta plátanos también en la mañana y en la tarde como algo de frutos secos que pueden ser almendras, como pecanas o nueces o hasta pasas que también me encantan y eso nos ayuda a todos, en realidad, tanto a los mellizos como a mí para el tema de la digestión. Sabemos pues que dentro de los mitos y verdades, dentro de lo que es la lactancia materna, hay que considerar ciertos aspectos. Por ejemplo, se cree que consumir, por ejemplo, ají o rocoto va a generar también de que haya una menor producción de leche materna, cosa que es falsa, ¿no? La idea en realidad es que la madre, cuando está dando de lactar, consuma todo tipo de alimentos, sobre todo alimentos altos en líquido, es decir, pues consumo de agua tal cual o también consumo de avena o también lo que se ha encontrado bastante evidencia en cuanto a lo que es la mayor producción de leche es el consumo de cacao, por ejemplo, ¿no? En bebida. Entonces, justamente les insto a que ustedes sigan consumiendo alimentos de todo tipo, de variedades, incluyendo alimentos fuentes de carbohidratos, sobre todo complejos, para evitar el estreñimiento, también alimentos fuentes de proteínas, también para generar que haya una mayor producción de leche, igual también alimentos fuentes de frutas y verduras, ¿no? Para que tengamos un equilibrio entre todo lo que vamos a consumir.